Hola inversores, bienvenidos a mi nuevo vídeo, soy Rolfo González y hoy les vengo a hablar de dos acciones que he estado monitoreando durante los últimos meses y se trata de una industria que actualmente experimenta un crecimiento exponencial. Sí señor, les hablo de la industria del cannabis y en este vídeo estaremos examinando dos empresas para invertir durante los próximos cinco años. Quizá eres una de las tantas personas que no pudo aprovechar el crecimiento exponencial de las criptomonedas durante 2020 y 2021 y te estés preguntando ¿cuál es el próximo activo que puede experimentar una subida exponencial en el futuro? No te preocupes, en este vídeo te presentaré dos acciones que en mi punto de vista puede tener una buena rentabilidad para tus inversiones en los próximos años. Pero primero analicemos la industria del cannabis. En los últimos años, a raíz de la concientización del uso del cannabis, hemos podido ver una industria que ha experimentado un crecimiento exponencial desde el año 2013, dado a la legalización de la marihuana para el uso medicinal. De hecho, hasta ahora 33 estados de los 50 de Estados Unidos han legalizado el cannabis para uso medicinal y de esos 33, 15 también la han legalizado para uso recreacional. Y se espera que estados como la Florida, Nueva York, Minnesota, den el paso de legalizar el cannabis para su uso. Esto ha hecho que esta industria crezca hasta 15 billones de dólares en ventas y haya generado más de 1.9 billones de dólares en impuestos para el ejercicio de 2019, un 33% por encima de 2018, además de los 328 mil puestos de empleos generados a día de hoy. La primera empresa de la que vamos a hablar se llama Canopy Growth Corporation. Es una empresa fundada en 2013 en Ontario, Canadá, por Bruce Linton y Chuck Ruffici. Fue la primera empresa que obtuvo licencias y regulaciones por el gobierno federal para la venta y distribución de cannabis medicinal y recreacional, lo cual la convirtió en la empresa más grande de su sector. Aunque ya cotizaba en la bolsa canadiense desde 2014, a partir de mayo de 2018 comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York con el ticker CGC. Tienen una alta gama de productos como refrescos a base de cannabis, chocolates, crema para la piel, gotas para calmar la ansiedad, gomitas también para calmar la ansiedad y por supuesto cannabis para uso recreacional en dosis controladas. Es una empresa cuya IPO salió en bolsa con un precio de 2,35 dólares por acción y en octubre de 2018 tocó su máximo histórico en 59,34 dólares por acción. Eso se traduce a un 2,000% de ganancia desde su salida en bolsa. Pero no todo fue color de rosas para esta empresa. Esta compañía experimentó muchos problemas entre su fundador y con fundador, Bruce Linton, debido a inconformidades respecto a los beneficios negativos que registró esta empresa entre el último trimestre de 2018 y los primeros dos trimestres de 2019. Posteriormente, la acción emprendió una tendencia bajista hasta llegar a 8,73 dólares por acción. Pero 2020 pareció ser un año excelente para esta empresa. Sus ventas incrementaron en un 65% y su capitalización bursátil pasó de 3,2 billones de dólares a unos impresionantes 19,2 billones de dólares, pasando así de ser una empresa small cap a una medium cap en tan solo un año y convirtiéndose en la empresa más grande del sector. Aunque las ganancias netas parecen estar en negativo, esto es normal en una empresa nueva que está creciendo a un ritmo sobrenatural, ya que deben invertir sus ganancias para expandir y poder cubrir la demanda de sus clientes. Sin embargo, su CEO, David Klein, comentó que de seguir la tendencia actual esperan presentar beneficios para junio 2022. Desde el punto de vista técnico, vemos en el gráfico diario cómo se ha roto la directriz bajista y la acción ya dio su primer impulso alcista. David Klein, actualmente parece estar girando en su primera zona de compra alrededor de los 30 dólares, donde podríamos ya comenzar a ver un intento de giro en el precio. Sería una zona interesante de compra, ya que viene de tocar sus máximos del año en 55 dólares. La segunda empresa a la que les voy a hablar se llama Cresco Labs. Fue fundada en Chicago, Illinois, en el 2013 por Charlie Bachel y Joe Catalviano. Es una de las empresas con mayor crecimiento en la actualidad. Tanto así que su capitalización bursátil creció exponencialmente de 347 millones a 4.6 billones. En mi opinión, pienso que es una acción que está infravalorada en este momento. Y te diré por qué. Cresco presenta una alta gama de productos para todo público y todas las necesidades, como gomas comestibles con distintas dosis para controlar la ansiedad, cannabis para uso medicinal, gotas y cápsulas para combatir trastornos de insomnio y cremas y aceites para la piel. Su enfoque está en la variedad de productos y la calidad de ellos, ya que desde el primer día han entendido que la variedad acompañada de una distribución eficiente es esencial para ir ganando cuotas de mercado. Es por eso que Cresco se ha enfocado también en elegir minuciosa y estratégicamente los puntos de distribución, geográficamente posicionados para brindar un servicio más eficiente y rápido para sus clientes. Con 29 localizaciones en 6 estados como Arizona, Illinois, Massachusetts, Nueva York, Ohio y Pennsylvania, lo cual les permite distribuir al resto del país de manera rápida y eficiente. En el año 2020, el estado de Illinois legalizó el consumo de la marihuana para uso recreativo y por ende Cresco Labs ha redoblado su plantilla de empleados para poder cumplir con la cuota de mercado creciente como resultado de esta medida, ya que se espera un crecimiento exponencial en el consumo local y turístico y Cresco quiere estar ahí para cumplir con la demanda y por eso ha contratado a los expertos en marketing ejecutivo, Cody Rochstar, ex director de marketing de Gatorade y Scott Wilson, quien fue director creativo de Nike hasta 2017. Desde el punto de vista fundamental, vemos como la empresa ha pasado de ser una microcap a una mediumcap en tan solo un año, pasando de 282 millones de capitalización a 3.8 billones como resultado no solo de sus ventas, pero también de su proyecto de expansión. Y lo podemos constatar en sus resultados, donde vemos que en 2019 totalizó 131 millones de dólares en ventas, casi un 300% por encima del año 2018 y en el último trimestre de 2020 rompió todos los récords de ventas del sector, anunciando una facturación de 204 millones de dólares únicamente en el tercer trimestre de ese año, totalizando así 504 millones de dólares en ventas para 2020. Como podemos ver, esto refleja muy bien la tendencia alcista que presenta desde marzo de 2020 cuando se rompió la directriz bajista. La empresa pasó de cotizar de 2.8 dólares a 22,34 dólares, casi un 800% en un solo año de revalorización. Actualmente la acción cotiza entre los 16 y 17 dólares y viene en fase correctiva, y recientemente apoyándose en un nivel de soporte y resistencia alrededor de los 15,33 dólares que estoy monitoreando muy de cerca, ya que es una zona de potencial giro y donde actualmente estamos viendo cómo el precio está reaccionando en ese nivel. Bueno inversores, hemos concluido este vídeo, gracias por acompañarme hasta el final y te pido que me apoyes con un like y sigas y te suscribas a nuestro canal TendenciasFX si este contenido es de valor para ti. Muchas gracias y hasta un próximo vídeo.